Bueno, nosotros ya estamos aquí de vuelta. Muchachas, ¿cómo están? Mira, ya Anjarita nos está acompañando. ¿Cómo estás? Estamos, estamos, estamos. Ya, ya, estamos por concluir el programa y pues tenemos que terminar. Pero vamos a entrar en un tema muy interesante, lo de las mascotas. Como ven, lo de las mascotas hoy en día, que antes nos acostumbrábamos a tenerlas en el patio. Bueno, en mi tiempo, recuerdo que no hace tanto tiempo. En mi patio siempre estaban todas las mascotitas corriendo. Ahora, en la actualidad, ya siempre las mantenemos dentro de casa. Este, no sé, ustedes. Más ahorita, ahora que ya va a ser el 4 de julio, por los truenos, por los cohetes, los perritos se asustan. El calor, el calor, las temperaturas. Cuando lleven sus cargos y los dejan ahí, la verdad, es una gran responsabilidad tener una mascotita. Son necesarias en las casas, más que a niños. Así es. Terapéuticamente, ayuda mucho a los niños porque realmente es la energía positiva que están ahí. Un animalito es pura energía limpia. Exacto, y no solamente a los niños, también a la gente adulta, sirve para terapia, las ayudan, tienen con quien platicar. Son súper cariñosos. Sí, la verdad que sí. Ellos dan amor, dan cariño, dan, 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 dan. En los hospitales usamos mucho con los niños con cáncer. Y la verdad, ¿tú tienes mascotas, chica? ¿Tú tienes que hablar de esto? Eh, tenía, tenía, tenía una gallinita. ¡Oh, tenía! Algo muy mal, tenía porque ya, precisamente, lo que estábamos comentando. Se comió la tabaco. No, 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 jamás. ¡Ay, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni. No, pero es verdad, ya seriamente lo que digo, fue algo muy doloroso, porque como bien dicen, para mí sí fue algo muy, mi familia, mis hijos, fue algo muy doloroso. ¿Tenía de mascota un pollito? Sí, era una gallinita que estuvo desde que era un pollito chiquitito, entonces, pues sí la teníamos, entraba, salía como bien dice Jasmine, era muy libre, pero ese día justamente, pues teníamos que ir a trabajar, hacer nuestras actividades, no sabíamos que iba a ser un día tan caluroso. Entonces, fue el día que estuvo en el área de San Diego, fue el día más caluroso del año pasado, en el verano, entonces ella falleció por las altas temperaturas, por eso hay que tener mucho cuidado y tener mucha atención, mucha atención con los animalitos, porque tal vez pensamos que como nosotros estamos en el carro manejando con el aire acondicionado, tal vez no nos acordamos que nuestro perrito, nuestro gatito, se quedaron en casa con el calor. O al revés, en el frío, no en el invierno, entonces sí es, yo les recomiendo que hay que poner más atención. Y no nos dejen solos a las mascotas, recuerden que este 4 de julio, mucha gente se va a vacaciones y deja a sus mascotas dentro de casa, no lo hagan, no esté, déjenlas en cargo a nadie. Exacto, es mejor que lo dejen con alguien cuidando y estén al tanto de ellos, ya que uno sale, como dice Jasmine, sale uno a divertirse y ellos se quedan ahí, pero no sabemos lo que ellos sienten cuando escuchan esos truenos. Sí, la verdad que sí, la vez pasada platicaba con un amigo y me hace la pregunta, porque eso sí, el 4 de julio, yo no salgo porque tengo mis cachorros, cachorros de mis perros, y me quedo con ellos, hasta les preparo su barbecue, les compro sus banderitas y todo, porque en la noche se desesperan. Y el problema, como menciona un amigo, que por qué se asustaban, no, a ellos cuando escuchan un cohete es como que les revientan los tímpanos, por eso buscan dónde meter su cabecita. Dicen, se asusta porque es un miedoso, no, 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 es como que si vinieran y te hicieran como un pitillo en tu oído, pues ellos se desesperan y se buscan dónde meter su cabecita. Y si los dejan solos, se desesperan, se desesperan. Entonces, si tienes una mascotita y si va a salir, préndale el aire, ok, si quieres irte de par, préndale el aire acondicionado, préndale el televisor, ponle un programa de ellos, eso es lo que yo hago con mi perro. Y les encanta, ok, ahorita hay el programa de animales, yo le pongo su programa de perros y todo, sí, no, no, no. Los animales les encanta, es que es tanta la inteligencia, perdón, que tienen, que qué bárbaro. En mi casa tenemos un gatito y Dios santo, es uno de tan inteligente el animalito que dicen algunos de los muchachos, dice, este, creo que poquito más le faltó para ser humano. Ándale, porque son exageradamente inteligentes, súper, súper inteligentes, porque yo lo traté de hacer con mi perrito, le puse un programa de perritos donde empiezan a ladrar y ellos, él se quedó sentadito, wow, me impactó, de verdad, qué inteligencia y qué, o sea, que tenía un sentido donde él se quedaba así como que, oh, wow, exacto, se quedaba súper interesado en el programa. Obvio que él va a interactuar, es igual que nos ve a nosotros, porque también yo a mi perro le debo a todo volumen, en 4 de julio sí les digo, si van a salir volumen alto, para que distraiga a los cuetes, esa es la intención, o sea, para que no ellos no puedan escuchar el cuete, porque si todo está apagado en ese silencio, el cuete les reventa. Pero de preferencia que se queden con ellos o que los lleven con ellos, ¿verdad? Bueno, de preferencia, si usted puede, hágalo, no los deje solitos, por favor. Si no, no los deje solos a nuestras mascotas y, ojo, tener una mascota no es para que nos cuide a nosotros, ¿ok? Es para poder compartir con ella y ayudarla y consentirla y tenerla. Muchas personas están muy confundidas, tienen una mascota y la dejan afuera para que cases no sé qué cosa, y te dejan de fríos y comienzan a ver el maltrato animal. Dicen que si maltratas a un animal, realmente no podemos esperar absolutamente nada de ti, porque pegarle a un indefenso realmente no es cosa de manos. Así que, no es el tema de nosotros, porque son tan preciosas, y bueno, aquí tenemos, tú tienes tu chihuahua, ¿no? No, yo tengo un cooperante, y se llama Ver. Ah, Ver. Vamos a ver, porque seguramente nos está bien. Bueno, ya tenemos que despedir el programa, se nos acabó el programa, hoy hemos tenido un programa sensacional, hemos tenido discusiones con estas mujeres. Diálogos en confianza, nada de discusión, las mujeres no discutimos, dialogamos de una manera pasiva, tranquila y amorosa, como siempre. Nosotros somos súper tranquilas, Carlos. Sí, no, no debes ni hablar de peluquís, sino, por mí, hemos tenido, hemos hablado de las redes sociales, hemos escuchado. De la gente que habla sola, ahorita de nuestras mascotitas también, pero no se muevan, porque sigue. Lo mejor. Y así hemos visto a Yasmin ahí también, haciendo sus ejercicios, y bueno, hemos tenido un programa, ¿cómo lo viste? Excelente, muy divertido, lleno de muchas actividades, pláticas interesantes, y bueno, pues, me imagino que habrá más temas más adelante, ¿verdad? Sí, este es un programa que lo tenemos bien versátil, vamos a estar también haciendo entrevistas acá en la ciudad de San Diego, Los Ángeles, vamos a estar recorriendo todo. Estaremos en tu localidad. Efectivamente, donde sea, y si es posible a nivel mundial, y eso, hay que pedir al universo para que se nos cumpla, así que ya estamos de pie, ya estamos saliendo, ya estamos... No nos pierdas de vista, vamos a estar muy cerca de ti. Por ahí, perdón, por ahí un pajarito me contó que por ahí vamos a ir a Las Vegas, alguien por ahí, se escucha el rumor, se escucha el rumor, se escucha el rumor por ahí. La gente rumora que va a haber programa en Las Vegas, San Diego, ¿dónde más vamos a estar? Los Ángeles, en la de Riverside, Tijuana, Palm Springs, vamos a estar por todos lados, esténse al pendiente de todo lo que nosotros vamos a tener para ustedes. Temas y entrevistas muy interesantes. Así es, con esa carita, así que bien. En tu comunidad estaré. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, aquí, a esta misma hora y en este mismo canal, así que, bueno, conmigo, se despide tu amigo, Carolina Torres. Yasmín Rodríguez. Carolina Hernández. Yolanda. Yolanda, así que, bye. Hasta luego. Bye.